¡Hey, hey, hey! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí me ganan con un nuevo video para el canal y hoy estamos en Pokémon Edición Platino Nuzlocke, episodio número 59, ¿ok chicos? Y bien, déjenme decirles que fuera de cámara he estado probando, o sea, pensando en el equipo y pienso que sería buena opción en vez de tener a Floriciente, en tener a Fastidio. ¿Debido a qué? Fastidio es de tipo planta y de paso es de tipo hielo. Claro, eso lo hace un poco débil al tipo lucha, lo cual me deja un poco en desventaja contra ese tipo actualmente, ¿vale? El único que podría parar a un matchup actualmente es Putin, y sabemos que a veces los tipos luchas suelen tener tumbas rocas o cosas varias. Entonces, bueno, eso es una ligera desventaja contra ese tipo. Ok, pero tendríamos una ventaja contra los tipos tierra, que era algo que me estaba fastidiando mucho. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos a Fastidio que es de tipo, además que es planta, es de tipo hielo. Y además podremos hacerle mucho daño a esos tipos, más que nada. Claro, también podríamos tener una cobertura contra los tipos dragones, que es lo que más da miedo, y de paso podremos atacar. Tendremos una ligera cobertura contra los tipos hielo, contra los tipos voladores, disculpen. Entonces, pienso que es algo bueno. Solamente lo único malo es eso. Seremos muy débiles al tipo fuego, que sería entre 4. Pero muy resistente. Bueno, no sé si el hielo resiste. Creo que el hielo no resiste a los voladores. Seguiríamos teniendo una... El tipo volador seguiría siendo súper eficaz. Pero tendremos un ataque de tipo hielo para poder defendernos. Entonces, bueno, vamos a poner esto un poco en contexto ahora. ¿Y cómo lo pondremos en contexto? Bueno, sinceramente, ahora mismo dejaremos a la querida Floricienta en la caja. ¿Vale? Floricienta, de verdad. Tantos cambios. Floricienta no va a estar bien. Le velíamos un poquito a Choro. No lo vamos a utilizar, pero solo para que sepa que lo le velíamos. Y utilizaremos a Doki. Exactamente. Doki es el señor. El señor aquí, Pokémon. Perfecto. Que de paso, Doki puede resistir también ataques de tipo lucha. Entonces, perfecto. Entonces, genial. Tenemos a dos Pokémon débiles al tipo lucha. Sin contar a Cuernitos. Que, bueno, es un Pokémon infiltrado, más que nada. Entonces, bueno. Veamos qué podremos hacer por acá. Entonces, vamos a continuar por... Ah, bueno. Antes de continuar, vamos a evolucionar a Snover, que lo dejé al nivel 39. Explícitamente para poder traerle las evoluciones hoy. Entonces, he estado entrenando aquí. Ok, me da miedito ahora hacer otra cosa. Vamos a hacer golpe roca. Ok, perfecto. Me da miedito, me da miedito. O sea, literalmente lo que he estado haciendo es entreno. O sea, hago una, dos, tres, cuatro, quizás cinco batallas. Y me devuelvo al centro Pokémon a curar. Porque la verdad es que pegan durísimo. Pegan durísimo. La verdad. O sea, obviamente, yo también pego durísimo. Pero bueno. Fastidio, subenido del 40, que era lo que quería papá. Lo que quería... Anda. Anda. Fastidio está evolucionando. Perfecto que esté evolucionando. Claro que sí. Entonces, está evolucionando a un querido Abomasnow. Ok. Ahí vamos a ver sus estadísticas verdaderas. Y veremos si vale o no la pena tenerlo en el equipo. O llevarlo, por lo menos, en este episodio. Yo diría que sí. Entonces, enhorabuena a tu Fastidio. Ha evolucionado a Abomasnow. Ok. Perfecto que hayas evolucionado. Entonces, vamos a verle la carita a esta Abomasnow. ¿Qué pasó Abomasnow? Tiene 75 de defensa. 81 de defensa especial. No tiene tanta como lo tiene Putin. Obviamente que Putin le saca 10 niveles. Pero es bueno. Lo malo es la habilidad. No me gusta que genere granizo. Eso es lo malo. Eso es lo que no me gusta. Ok. Eso es lo único que yo le daría de feo. Tiene más defensa física que el querido Floricienta. Pero menos defensa especial. Entonces, bueno. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Bien. Entonces, vamos a irnos ahora a curar. Ok. Perfecto. Cuernitos que intenta prender a nivel 49 actualmente. Terremoto. Madre. Madre, cuernitos. Demasiado buenos terremotos. Pero no puedo quitar roca afilada. No puedo quitar golpe roca. ¿Puedo quitar golpe roca? Es que lo voy a necesitar. Vamos a ver si lo puedo quitar. No puedo quitarlo. Madre mía. Es que, bueno. Se lo enseñaré con... He estado también en el subsuelo, chicos. Ay. Me están llamando. Disculpen. 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 No aprender terremotos. Lo siento. No puedo enseñárselo. Pero, ay. Qué buen ataque es ese. Es un buen ataque. Es un buen ataque. Hubiera sido fantástico poder enseñárselo. Pero, bueno. Ahorita mismo lo estamos utilizando como... Como el utilizador de MOs. Entonces, bueno. Es lo malo. Ay. No puedo huir. Ah, bueno. Mira. Bueno. Me hizo un poquito de daño. Vamos a devolvernos. Los Steelix le hacen mucho daño debido quizás a la cola férrea. Lo he estado pasando así de modo rápido. Simplemente para poder levelear con más facilidad a los Pokémon. Que fue una misión exitosa, chicos. Me complace decirles eso. Entonces, bueno. ¿Para qué los leveleo? Para no estar tratando de... Para no hacer lo que estoy haciendo ahorita. Que es de... De ponerme a levelear aquí frente a ustedes. Entonces, bueno. Vamos a activar ahora las animaciones. Activamos las animaciones. ¿Quieres guardar estos ajustes? Claro que sí. Y, como tenemos a Putin de primero. Ahora. A agora. Vamos a continuar. ¿Vale? Entonces. Podemos huir de casi cualquier cosa. Entonces, vamos a ir por aquí abajo. ¿Vale? Qué mala suerte que a estas alturas solo esté un centro Pokémon. Porque, bueno. Sería un fastidio después volvernos porque no puedo regresarme con vuelo. Entonces, bueno. No, por aquí no es. Es por arriba. Ok. Nos devolvemos. Ay, Dios mío. Pero... Ok. Vamos por acá. ¿Vale? Entonces. Ahora vamos por la izquierda. Piqui. Paca. Ay. Piqui. Paca. Piqui. Paca. Ok. 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 Un montón de Pokémon. ¿Se dieron cuenta, no? Dios mío. Pero qué barbaridad. Ya veo por qué otros... Que... Que... Otras personas que veo... Que utilizan... Eh... Que hacen este tipo de loques. Eh... Suelen hasta utilizar repelente. Aunque... Aunque utilicen la cámara rápida. Porque la verdad... Veo que son un montonazo, chicos. Un montonazo. Nah, guabona. Estoy demasiado... Demasiado sorprendido... De cuánta variedad... Bueno. Cuánta cantidad de Pokémon salvajes... Me pueden aparecer. Una locura. Una locura. Pero bueno. Estamos aquí avanzando rápidamente... Y de forma sencilla... Relativamente... Llegamos a donde lo habíamos dejado anteriormente. Entonces, bueno. No puedo seguir avanzando... De lo malo. Sí, no puedo avanzar por la derecha. Tengo que avanzar por aquí arriba. Está bien hecho este juego. Escapamos sin problema. Es un Magnemite, imagínense. No quiero... No quiero luchar contra Pokémon salvajes. Quiero luchar contra los entrenadores que se me acerquen. No puedo pasar por acá porque... Creo que aquí saldría otra vez de... O sea, me devolvería. Entonces, aquí vamos a luchar contra un tipo... Contra uno que controla los tipos lucha. Entonces, bueno. Tenemos a Putin de primero. Debería salir todo bien. ¿Ok? Entonces, no sin antes saltarnos a este chico. Y ahora vamos a ver. Ok. Para ver qué tienes. Vamos a ver qué tienes. Mi Pokémon sabe karate. Te aviso. Es muy bueno. Ok. Vamos a ver. Sacará un throw. Usualmente... No sé. Yo estoy acostumbrado en que en la calle Victoria me saquen throws y cosas así. Soakumachap. Me cago en la leche. Na huevuna. Que por cierto, le subí niveles de algunos Pokémon hasta el 50. Algunos se me pasaron al 51. Inclusive, no sé si algunos se me pasó al 52. Yo diría que no. Pero bueno. Cara susto. Nos quiere bajar la velocidad por alguna razón. Ojalá que no... Bueno, si usa desquite no nos va a pegar casi nada. Entonces, ¡toma! ¡Toma, papá! Machap para el suelo, papá. Nada, nada. Nada, nada. No. Un rival a mi altura. Por favor, no eres rival. No pudiste ganarle a mi vampirito. El vampirito ha vivido... No, no, no voy a decir que ha vivido un montón porque después hago una loquera y se nos muere. Entonces, no voy a decir que ha vivido. El vampirito ha estado. Ha estado. Entonces, bueno. Un float cell. Eso suele saber persecución. Hay que tener cuidado. Ok. Ok. Una sumario. Ok. Qué loco. Entonces, vamos a luchar contra esta chica. Parece un poco psíquica, ¿no? Le veo como que cara de psíquica. Le veo cara de que le gusta lo psíquico, ¿no? No sé. No sé. Parece... O sea, es una entrenadora guay. Pero no sé, chicos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen que es psíquica? ¿Creen que tengo que poner a este? O saco a Putin. Vamos a poner al innombrable primero. Vamos a ver qué le pasa a esta psíquica. ¿Qué me vas a sacar de primero? Te lo advierto. Puedo ver tu pasado. Creo que eres psíquica. Creo que es psíquica. Sí, es psíquica. Truco, truco tremendo de Pokémon. Vean cómo se viste a quienes se van a enfrentar. O sea, si parecen psíquicos, obviamente te van a sacar Pokémon de tipo psíquico. Y entonces, eso les puede dar ligera ventaja. Si quieren avanzar ligeramente bien en la aventura y no tener tantos malos rollos. Mira, psico onda. Eso es poco eficaz. Poco eficaz porque es a cero. A la madre. WTF? WTF? A ver, era nivel 44, 86, 96, 106, 116, 126, 136. Me quitó más de 50 ps. WTF? Dusk Nair. Dusk es este... De tipo fantasma, ¿no? Ok, tengo miedo. Putin. Por favor. Resiste lo que sea que te vayan a hacer. Putin. 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 Mordisco, Putin. mordisco putin mordisco putin muy eficaz pero a ver de 170 ok 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 putin vale vale putin vale vale putin vale 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 mantente así putin mantente así putin falló putin perfecto putin te quiero putin mordisco putin perfecto perfecto disculpen si están escuchando música por acá chicos se están poniendo se está poniendo un modo sexo están poniendo los vecinos se están poniendo en modo sexo voy a tratar de cerrar la ventana no puedo no puedo pausar el vídeo porque ya empecé chicos entonces bueno va a sacar una sol ok que es tipo siniestro entonces vamos a sacar al querido doki que es de tipo lucha lo que es de tipo lucha vean esto como como el fondo de del vídeo quizás es música con copyright pero bueno si lo están escuchando gócenla gócenla chicos es musiquita es musiquita chévere puño drenaje golpe bajo eso no es poco eficaz hoy papá pero qué carajo qué carajo le pasa este axol qué carajo le pasa este axol debería de morirse muérete toma y me curo mira 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 casi como si nada casi como si nada pero wow un axol pega durísimo durísimo chicos lo que ha ganado 838 puntos de experiencia la verdad que el doki también ha resistido un montón chicos hay que darle la enhorabuena al querido doki sinceramente enhorabuena doki entonces bueno tenemos a el equipo un poquito tocado sinceramente chicos deberíamos devolver sí sí deberíamos devolver pero pero vamos a seguir por acá un ratico más no me digas que necesito cascada otra vez porque esta vez si me voy a tener que devolver pero no me gustaría devolverme porque mi mi pokemon necesita o sea necesitaría traerme a que ven que es un pokemon muerto a no ser que se lo enseñe a otro pokemon entonces bueno a ver a ver es un combate doble chicos lo siento yo no pienso hacer un combate doble no 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 discúlpenme yo no voy a hacer un combate doble a estas alturas y yo no quiero pues puedo ser un chico que le encante las peleas pero odio los combates dobles no 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 yo yo pensé que cuando estoy viendo doble está corriendo muy rápido de verdad pero es que no yo no quiero combates doble a estas alturas la verdad no 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 imagínense y con estos locos estos son unos locos que me parten en la madre sí 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 no hay otra forma de pasar por acá ok ok discúlpenme pero yo no quiero combates dobles con ustedes discúlpenme pero yo no quiero combates dobles con ustedes no 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 nada de eso a mí no me joda hay caramelo raro entonces si es por la cascada chicos tenemos que ir por la cascada qué cosas ok qué voy o yo 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 y sentí la presión apreté las nalgas chico la verdad entonces b Bolivimo de acá hoy a por si acaso por si acaso sí vale voy a necesitar una casa la cascada de verdad entonces voy a tener que devolver me no puede ser entonces bueno este chico tiene cara de hoy es que no le veo cara de psíquico le veo cara de algo extraño y de cara de algo extraño no sé no sé chicos qué dicen ustedes sacó sacó a pepindo sacó a pepindo si sacó a pepindo no vamos a sacar a pepindo mujer que tienes tú que tienes tú la calle victoria mi viaje está llegando a su fin el mío también pero antes de cerrar el libro debo plasmar tu derrota en él vamos a ver quién plasma la derrota de quién aquí puede acabarse la serie aquí chicos por estarme la dando de de tremendo puede ser que yo pierda raíz don es tremendo pokemon ok si pudiera tener la evolución la tuviera entonces más en un surf perfecto hacemos un surf y lo llevamos para su casa es ataque especial así que es por cuatro debería de morirse ya y los ríder no tiene buena defensa especial yo mismo sé de eso debido a que eso es lo bueno de tener de tener varios pokémons ahí subidos a un buen nivel debido a que bueno carnivine oye y su somazazo y su somazazo a no es tipo planta dios mío ok pero bueno yo yo soy tipo planta también canto helado tenemos prioridad claramente es lo bueno de canto helado que tenemos prioridad es súper eficaz ok estrujón me voy me estruja hey hey hoy me dio miedo me dio miedo me cagué me cagué chicos me cagué entonces vamos a sacar ahora a a putin vale ya me di cuenta que no me gusta carnivine ok ok triturar de 137 a 102 la defensa mía baja ok sigue granizando vale me hace daño lo zarandea él también yo soy más rápido uso vuelo por favor no falles no falles no falles putin 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 pega pega putin pegó putin matalo putin vamos putin tú puedes putin matalo putin claro que sí putin eres tú putin que fabuloso eres putin la verdad es que eres fabuloso eres súper fabuloso sinceramente eres fabulosamente fabuloso así no es como tenía pensado ok no no me interesa como lo tuvieras pensado uff pa 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 Bueno, vamos a sacar a Pepindo Vamos a poner a Pepindo de primero Debido a que, bueno, no quiero que le hagan un persecución a Putin cuando esté huyendo Entonces, bueno, vamos a tratar de... Vamos a ver si tenemos un repartir experiencia por acá No, ¿verdad? No, ah, mira, máximo repartir experiencia, no, un repelente Sí, sí, entonces, perfecto Vamos a volver aquí de forma muy vistosa, excelente Que, bueno, después veo cómo obtengo esa pokebola que estoy viendo ahí abajo Pero bueno, vamos a devolvernos Ojalá tener un acuerdo de vida ¿Creen que tengo un acuerdo de vida? ¿Creen que tengo un acuerdo de vida por aquí? Sí, tengo una, una Ah, pero es solo una, chicos Bueno, para efectos del episodio Puedo usarla Sí, la usaré para no perder tanto tiempo en la vuelta Después compraré más fuera de cámara Bueno, sí me acuerdo Y vamos a curar, ¿ok? Entonces, tenemos que enseñarle O a algún Pokémon El movimiento cascada O, o, o Traerá Traerá Al 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 Yarados Este Pero la verdad es que no quisiera No quisiera traer más Yarados Entonces, vamos a ver los datos de De Pollo Tiene 64 de ataque Y ataque especial 97 Y la verdad es que, bueno No tiene un set de ataques tremendo Así que, ¿qué hace? Copia, auto-enotiza Para copiar los cambios de características Carrival Puedo Puedo traerlo a él Podría Y le enseñó cascada Alfombra Eh Y tú ¿Cuánto? ¿Cuánto ataque físico? Uf Es que los Pokémon de tipo agua No suelen tener mucho ataque 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 físico Sinceramente ¿Y tú, Morrie? Morrie Ah, mira Buen ataque Perfecto 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 Por encima de Aquajek Eh, en vez de Ah, no En vez de Torbellino Le enseñó cascada Me parece fabuloso Tener a Morrie entonces Ja, ja, ja Por fin Me sirve de algo, Morrie Bueno, lo siento Abo más, no Pero no No puedo cambiar a otro Pokémon Sinceramente O sea, no No puedo O sea, necesito Ahora sí Pokémon Eh Útiles Entre comillas La verdad es que ahora Soy súper débil A los ataques Bueno, un poquito más débil A los ataques de tipo eléctrico Tampoco tanto No nos pasemos Eh, pero Pero, 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 pero Pero Me doy cuenta que soy débil Ahora Soy débil A los ataques de tipo Ay, 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 ay Que molestia Tener que hacer Estas cosas De verdad De verdad No, no puedo Comprender Por qué me obligan A utilizar Estas MO Tan inútiles De verdad Bueno, vamos a enseñarle La querida MO A Morri La verdad es que No me gusta No me gusta El equipo Que me está obligando A armar el juego Tendré que Idearme alguna estrategia Para sopesar esto Porque la verdad Es que no me gusta Ir así No me gusta O sea, veo Veo, veo Veo que voy a Que estoy Que puedo perder Por estas estupideces Entonces Vamos a ver A Pepindo Disculpen Disculpen Vamos a ver A Pepindo Si podemos Hacerle la marran La marranería A De En vez de De O sea Le enseñamos Cascada A Pepindo En vez de Amnesia Después Hacemos Que olvide La cascada Y le recordamos La amnesia Que le hicimos Olvidar Me parece Una buena Una buena Una buena Una buena Práctica Sinceramente Entonces Vamos a enseñarle La cascada Eso si Al querido Morri La verdad Me encanta Que Morri La aprendan Sinceramente Ya Eso es otra cosa Aparte Vamos a enseñarle Cascada Por encima De Torbellino Ajá Exacto Por encima De Torbellino 1, 2 Si Puff Torbellino Y Morri Aprendió Cascada Y después Le enseñaré Cascada A A A Pepindo No lo haré Ahorita Porque No lo he Sopesado Vale Quizás En la siguiente Vean A Morri A un Pepindo Ya con Cascada Incorporada Pero bueno Tengo que Pensarlo Y veré Que Que Hacemos Que Hacemos Con esto Porque La verdad No No Llevar Un Tipo Plante En El Equipo Puede Ser Algo Malísimo Algo Súper Malo Bueno No Más Nada Por mi Parte Chicos Espero Que Les haya Gustado El Vídeo Y Bueno Nos Vemos Mañana Con Más O Bueno En El Siguiente Episodio Porque Estos Días Me he dado Cuenta Que Bueno Quizás Algunas Personas No Están Viendo Los Vídeos Debido A Que Quizás Están Esperando A Que Suba A Que Yo Suba Ya Tenga Subidos Una Mayor Cantidad De Vídeos Para Verse Todo Eso De Una Vez Y Lo Entiendo Porque Yo También Lo Hacía Yo También Lo Hacía Entonces Yo Quiero Suponer Que Que Es Eso Y Que Bueno Que Algún Día Todos Estos Vídeos Que He Haciendo Diariamente Darán Sus Frutos Que Ustedes Puedan Disfrutarlo Y Bueno Eso Entonces Espero Que Les Ha Gustado No No Me Voy A Enrollar Más Y Nos Vemos En La Siguiente Bye Bye